Puedo mirar atrás, quiero callar mis sentimientos Quieres que vuelva a ser tu prisionera Quiero retroceder, estás acabando mi paciencia En vez de hacer el amor, le haces la guerra Siempre atacas por la espalda, sin razón Como una fiera malherida, sin control Como un ladrón detrás de la puerta Esperarás por mí, siempre alerta Y no me importan tus motivos No tendrás mi rendición Porque siempre seremos enemigos Enemigos Nada en el corazón Ya todo ha volado en mil pedazos Voy a firmar la paz entre tus brazos No me puedes engañar Conozco muy bien tu camuflaje Estoy preparada ya para un largo viaje Siempre atacas por la espalda, sin razón No, no Como una fiera malherida, sin control Como un ladrón detrás de la puerta Esperarás por mí, siempre alerta Y no me importan tus motivos No tendrás mi rendición Porque siempre seremos enemigos Porque siempre seremos enemigos Como un ladrón detrás de la puerta Esperarás por ti Esperarás por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!